Música Mi nombre es José Luis Dávila, soy el director y productor de Sur sin Fronteras, serie documental etnográfica rodada en tres países latinoamericanos. Aborda toda la vida de las comunidades que habitan la frontera en su interrelación humana y social más allá de lo económico. Toda esa experiencia resume lo que fue Sur sin Fronteras, el hecho de muchas nacionalidades o la integración suramericana vista desde personajes claves o comunidades claves en el desarrollo de estas fronteras. Y el hecho utópico de que no existan fronteras entre la patria grande que soñó Bolívar. Los invito a ver Sur sin Fronteras, una serie documental etnográfica por Tatu y Televisión de manera independiente y fortaleciendo la pantalla regional. Música Música Música